Bueno, estamos en la segunda parte de este conversatorio, de este streaming, de esta entrevista con los dos invitados, el analista César, terapeuta en hipnosis, y Manuel Bonilla, que fue asistente de Verchem. Bueno, entonces habíamos quedado en la primera parte de la evaluación que hicimos de esos mundos tan catastróficos de sus asistentes y del mismo terapeuta, ¿cierto? Que llevó a un colapso, entonces ahí ya se ruptura el grupo, Manuel se va, se va a Mission, queda en esta hecatombe, él y sus asistentes mal entrenadas, y se llega ya a la implantación y a la conexión, y se conservan palabras y cosas que traía, más la programación que traía, desde pequeño, la que construyó, en la que siempre ha creído que tiene ese león de luz, y que fue contactado, y esos jeroglíficos, etcétera. Traía una programación que nunca abandonó, para hacer esta misión como terapeuta. Y ahí entra, ¿cómo se llama el otro asistente, Manuel? Sí, Diego. Muy bien. Y comienza otro proceso. Él lo liberó a Mission, ¿cierto? ¿Por ahí en qué video fue eso? Sí, Alex. Dame un segundo. Diego es liberado por María a Mission. Sí. Y esto, videos atrás, no tengo ahorita el, 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 el número ese, el... Pero sabemos que lo liberó a Mission. Sí, María a Mission en el, en el 34, en el 034, liberado por Humano Luz, y empiezan a trabajar, Diego, a hacer sus primeras sesiones, Humano Luz de, de Anis. Y empieza, su primera sesión de Diego fue la 114. Y trabajan con Humano Luz, Sion de Alfa, Saturno, Apoyo de Humano Luz. Y, pero más adelante empiezan la fascinación, que, pues, se mantuvo la técnica desordenada y la fascinación con los números. Sí, eso no cambió nunca. Y hoy tenemos... No, no cambió. Y hoy tenemos una singularidad en ese proceso. Antes de hablar de un video, ¿qué es el 200, qué? ¿22? 222. Es Manuel, Andís, la luz no es el todo, no es conciencia. Bien, ya vimos entonces la mala técnica... Permíteme, Manuel. Ya vimos la mala técnica del pasado, que arrancó muy bien cuando la explicamos, o al menos lo que le compartimos. Y luego vemos estos mundos emocionales. Y se queda en esta, más su esposa también creo que está videoasistente. Y entra con este nuevo asistente. Y preservan el mismo dinamismo. Es esto que este no chillaba cuando lo ponían, alguna cosa. Aquí entra un mundo diferente ya de implantación, más mental, más diferente en la programación para preparar entonces lo que hoy está sucediendo. Y estaremos hablando de los videos 222, pero antes hay que entender que ya está esa mala técnica, los mundos emocionales, y de dónde construye lo que hoy tiene. Porque él dice que él no le enseñó a nadie ni que vio nada, que eso fue el purito haciendo de tema. Pero resulta que no, compañeros. Hay un inicio en esto, cuando estuvimos en el curso con William, William habló que había leído como dice en mil páginas de María Lalero. Pónganme con mucho cuidado pues todos los que están escuchando esta segunda sesión de la nueva era de Arkeleons. Porque es con ese ahora y antes era sin ese. Van a entender eso ahorita. Entonces, William dijo eso y los que estábamos atentos, bueno, dijimos a salir a leer a María Lalero. Yo estuve leyendo a María Lalero por un año. Desde luego había cosas que no había comprendido porque María Lalero pues no es fácil. Pero vámonos a esta parte para que lo podamos entender. Vamos a ver quién es María Lalero así es más fácil. Realmente a esta mujer hay que darle las gracias como humanoide que trajo esa información al holograma. De aquí sale todo lo que voy a explicar para que entiendan las bases que tiene hoy para hablar lo que habla. Dijo que no, ¿cierto? Entonces uno sonaría como que él sacó todo y está, pero mentiras que no es así, compañeros. Todo tiene una base investigativa para montar lo que nosotros consideramos hoy en día que es una secta. Lo que hay ahí es una religión, una secta. Bueno, entonces María Lalero tiene unos escritos muy bonitos. ¿Para qué? Es difícil es comprender, se te desenfocó. Es muy difícil comprender en ocasiones lo que escribe, pero estamos hablando de una humanoide. En un proceso, lamentablemente, de otra sesión con William dijo, que está ahí plantada, etcétera, pues sí, ¿cómo se va a llegar acá? Pero eso no inhibe que no tenga la información y que no sea de tan buena calidad. Ahí salió todo y todos nos pusimos a estudiar. Por eso hicimos muy buena amistad, porque nos encontrábamos horas y horas a charlar con otro amigo que se llama Weimar. Weimar lo dice. Weimar, un saludo para ti que me compartiste grandes informaciones. Todavía preservamos esa amistad. Y Weimar, nosotros nos reuníamos a hablar del tema. De cómo lo que María Lalero escribía, estaba escrito ahí. El humano origen, un humano original, la primera persona que habló de eso fue María Lalero. Está en sus podcasts, en su información, en sus videos, en su canal. Lo que hicimos fue reconfirmar que si fuese verdad en conexión con la luz. Y desde ahí, proseguir. Bien, o sea, que no fue él el que realmente se inventó el tema. Posterior a eso, tenemos que entender lo siguiente para que me entiendan lo que voy a explicar. Para que entiendan de dónde saca lo que tiene. Que no fue así nomás. Uno no puede creer todo lo que escucha. Por eso hay que investigar, hay que leer, hay que asesorarse. Ahorita vamos a tener la llamada con el doctor José Manuel Gómez, que es un experto en el estudio del cuerpo humano y las células. Ha escrito libros para hablar del video 222. A ver qué tan cierto es que es donde dice que la luz no existe. Bueno, entonces aquí tenemos la composición humana. Está el cuerpo físico, biológico, 3D. Llámelo avatar, que también lo tiene entre su lenguaje. Está el cuerpo energético. Llámelo alma, llámelo como quiera. ¿Cierto? Llámelo a ese pedacito siguiente humano luz fractal. Llámelo al cuerpo energético si quiere fractal, como quiera. Básicamente, redunda sobre el mismo proceso. Son palabras y lenguajes para poder armar lo que tiene. Pero es exactamente lo mismo. Si no, que buscamos algo más fácil de explicar. En mi caso, cuerpo físico, cuerpo energético y listo. Humano luz, se acabó el proceso. Y esas tres partes se ensamblan. Una persona está atrapada del cuerpo energético. El cuerpo energético no se va a ver así blanquito. No se va a ver grisecito. Y el cuerpo humano se va a ver con tecnología. Con los dispositivos de cuarta dimensión. Se ven entre los tejidos musculares, entre los órganos. Y un buen asistente va a ver hasta la parte atómica, subatómica. Entrenado con nosotros, claro está. ¿Cierto? Y que tenga un centro emocional neutro. Neutro, cero, cero. Eso requiere mucha capacitación. Y el humano luz, que acopla perfectamente. Ahora, ¿qué dice María Lalero para que puedan entender lo que tiene este personaje? Voy a explicar más o meramente porque este tema es muy extenso. Ya dije, aquí me la pasé horas leyendo. Y luego me sentaba con él y con el otro compañero. Y compartíamos información. Desde luego, ese personaje, el terapeuta en cuestión, tenía buena información hasta ahí. No se puede negar. Él es bueno investigando. Pero, ya dijimos, es muy inquieto. Y no tiene control emocional. Entonces, los pasábamos horas ahí investigando, 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 investigando. Leyendo, leyendo. Y nos veíamos por largas horas. Se nos iba a la mañana. Para que vean el nivel de lo que realmente había. ¿Y qué dice María Lalero? ¿Cuál es el humano original, el humano origen? Él lo explicaba y a sus pacientes les vendía esa conexión. Yo, no. Tengo que decirlo que no, por muchas razones. Porque esto requiere trabajo interno. Quien no ha trabajado su mundo mental y emocional, ¿a qué horas va a sostener algo de esto? El humano original, como lo plantea en el último video que mostró, a como lo planteaba. Cuando todavía estaba con Amision, Marta y de pronto un poquito con Diego. Hasta ahí es lo que voy a explicar. ¿Cierto? Este humano original. ¿Qué es el humano original? Es tu primera existencia. Pudiste haber sido atlante, pleyadiano o lemur. ¿Dónde hayas sido? Vamos a hablar en este caso de un pleyadiano. Tercera dimensión, humanoide. Y un lemur, holograma 65.000 años atrás o el atlante. ¿Cierto? Razas muy antiguas con unas evoluciones en el holograma. Esta parte le llamamos el humano origen. Un humano original. Así lo trabajaba. Ahora, como ya tiene su nueva secta, pues ya le llama al humano origen lo que expuso. Vieron en el video que ahorita fue el último y lo hablaremos ahorita. Y este humano original, pues no podemos ponernos a hacer contacto con nuestro humano original y más si ya fue un cadáver. Quiere decir, fue una existencia mía. Más secos que una bolsa de cemento. Bueno, ¿para qué le echamos aguita a la herramienta llamada garganta? Entonces, ese humano original, yo no me puedo poner a hacer contacto con una vida mía que ya fue, que ya feneció ese cuerpo. O sea, humanoide que haya sido lo que sea, ya murió. De ahí solamente nos sirve a nosotros su parte energética, su genética, su genética luz adquirida en ese momento. Nos sirve la parte de su cuerpo, de su cuerpo energético, como lo expliqué en la imagen anterior. Eso es lo que nos sirve a nivel energético. Para acoplarlo, porque el tener esa línea de tiempo de su humano original y tenerla actual, nos permite con la conexión del humano luz, tener las existencias de todas nuestras vidas. Entonces vamos a solucionar un montón de cositas. Pero si una persona no es capaz de mantener todavía su mundo emocional, ¿a qué hora le va uno a ayudar con esto? Requiere mucho tiempo y esfuerzo, disciplina, constancia y perseverancia. Y por eso hay tantas conferencias enfocadas en primero, la primera parte. Ahora, el escuadrón está entrenado para eso. Esa sí es la parte que nos correspondía, para los guerreros. Bien, entonces, a grosso modo queda aquí explicado. Nos sirve poner a hacer técnicas para conectar con nuestro humano origen y bla, 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 bla. Esas hartadas de cosas que vemos ahí. Para nada sirven. Porque ya fue un cadáver. Es el pasado. Entonces, atentos, hay una gran trampa. Está enseñando a conectar con el pasado. Ojo, pasado. Y no existe. Bien. Glándulas interdimensionales. Pues, de hace diciembre, me tocó exponer este video. Y más que exponerlo por refutarle al tipo, fue por mis propios pacientes que me decían, es que él explica esto y tanto y dice que son ocho. Pues, pues, déjenme decirles que él me llamó a decirme que eran ocho. Entre las tantas conversaciones que tuvimos y pude discernir. Yo tengo muchos videos grabados con él, donde si hablo el cinco por ciento es mucho, prefería callar. Porque cuando ya me salía con esas cosas, yo decía, es que lo apreciaba tanto que yo decía, no, no quiero lastimar este personaje, hombre. Quiero decirle que está equivocado. En fin, entonces me dice que son ocho. Y cuando me dice por qué y quién la descubrió y cómo, cuándo, yo dije, no. Que se estombe. El haber estado en una secta de 22 años, yo allí atendía a personas. Y no era médico, pero sabía lo suficiente de plantas y cosas. Y conocía a perfección. En mi cabaña, había más libros que comida. Entonces, yo conocía perfectamente. Cuando me dijo la respuesta, yo dije, oiga, que también crees y la tiroides maneja otro tema. Y en el esoterismo conocíamos muchísimas cosas para comprender que no era eso. Yo tenía la claridad para saber que no era eso. Pero lo dejé pasar. Sin embargo, no lo quise agredir. Lo dejé que siguiera en su tema. Me tocó exponer ese video. Y por allá lo vi que en un video chapaleó. Dijo que, ah, que yo había expuesto eso a siete grados. Que si no conocía que es que no es un punto. Son muchos puntos. No, pues obvio que lo sé. Lo que pasa es que yo no ando trabajando vendiendo uvo. Porque re sé que eso es lo que hacían conmigo en esa secta. Vendeme evolución. Pague tantos millones. Tenga su maestría, su dragón, su demonio y todo lo que necesite. No, yo no necesito eso. Necesito saber cómo controlar esto. Que esto me deje en paz. Y si esto deja producir energía. Y eso ya lo demostré con el escuadrón. Entonces, no requiero más. Ya se logró. Bueno, entonces, para no hablar mucho de esto. Lo que permite esto es que vayan al video. Siete glándulas interdimensionales y lo ven. Y aprenden más. Para no quedarme en esto. Pero quiero que sepan que me llamó a explicarme que eran ocho. Y le dije que no. Obvio. Ya expliqué que es el timo. Eh, perdón. Que es la tiroides. El timo sí hace parte de las siete glándulas interdimensionales. Entonces, para que sepan que eso viene muy atrás. Arrastrando eso. Finalmente. Hoy en día. El tema es otro. Bien. Y tenemos aquí en esta imagen. Los conductos energéticos. Es real que estos conductos energéticos existen entre la parte sexual y el cerebro. Esto adviene. Aquí un punto fundamental. Y es la sexualidad. Y esos conductos permiten la dirección. Yo no le llamo a esto. Como lo llama William. El nucleótidos. No. Porque es real que un nucleótido de una célula no va a pasar todo el cuerpo y va a subir hasta la cabeza. Eso lo sabe cualquier ser humano. Eso no hay que explicarlo. Eso es real. No sé. No pasa. No pasa un nucleótido. No va a pasar una parte, una célula de la parte sexual, de los ovarios, de las gónadas. Hasta el cerebro nunca va a viajar. Imposible. No se puede. Excepto las células que viajan entre corazón y cerebro. Esas es diferente las neuronas. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, aquí adviene la sexualidad. Y eso tiene que ver con la expansión cerebral. Es decir, con que todas esas células, todas esas neuronas, esa parte se active. La genética luz de ellas. Y entonces nuestro cerebro sea más útil. Si ya controlemos lo emocional y nuestro cerebro se vuelve más útil. Pues el humano los puede comunicar mejor. A las siete glándulas interdimensionales. Entonces, eso espero que lo comprendan. Esto quizás después lo podamos hablar a grosso modo. Pero ahora es entender de dónde sacó lo que tiene. Esto que estoy explicando, que realmente lo explicó María Lalero en sus pods, es lo que le dio soporte a su trabajo. Y los pacientes de él, antiguos, que me escuchan, saben que les vendían la instalación de todo este tipo de cositas energéticas. Yo no lo hago, no lo hago. Solamente lo explico en ciertos casos y los del escuadroncitos, claro. Para esos, para los guerreros. Y que entienden ya cómo manejar su mente. Expansión cerebral, pues que adviene de lo que acabo de explicar. Hay unos conductos, hay una expansión cerebral y se activan esas neuronas. Se activa toda esa genética luz. Lo voy a explicar a grosso modo, aunque eso ya lo expliqué en una conferencia que se llama la sexualidad. O sea, para qué lo voy a detener, vayan allá y la miran. Pero rápidamente, esa energía que genera un orgasmo, tiene dos cosas. La parte energética, ¿sí? Y hay una información del ADN que está en esas nuevas células, en el esperma, en los, en los, o en los, ¿cómo se llama? En los óvulos, que está nuevecita de ese individuo que está cambiando. Hay una parte de esa genética que es una ultragenética. O sea, el cuerpo energético que les expliqué al principio, todo nuestro cuerpo tiene esa composición genética, energética. Eso se puede ver en un microscopio, eso no lo inventamos real, la ciencia ya lo sabe. Y esa parte, esa parte energética precisamente es la que asciende en su proceso. Y ahí la aprovechamos nosotros. Bueno, expansión cerebral. Ya hablamos que yo no hablo de nucleótidos por esa parte porque es un poco delicado, pero se puede entender de alguna manera ese proceso. Entonces, esta base de la que él habla, básicamente, es de donde saca el soporte de todo lo que viene a continuación que vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos que hablar, mi querido amigo Manuel, del video 222, que es el que realmente escarnienta más de uno. Dice, uy, ¿cómo que no? Y nos comienzan a escribir y mucha gente se raja. Se cae un montón de pacientes. Uy, no, una matazón que pesar. Pero bueno, los que estaban parados, no. Obviamente, los que estaban ahí flaqueando. Bueno, yo si hubiera sido paciente, yo hubiera reclamado. Yo que fui porque me pagaran, me hicieran la conexión con Manuel Luz, yo ya estaría reclamando lo mío. Pues, olvídese. Pero pues, así es el holograma. Bien, ¿qué tenemos para decir entonces de nuestro video? Para luego hacer la llamada de, valga la claridad, con el doctor José Manuel. Bueno, vamos a hacer esa llamada en unos instantes. Tengan paciencia, estamos haciendo aquí la conexión. Pero seguimos aquí con los invitados. Sí, Alex. Dime, Manuel. Sí, Alex. Entonces, salen ya del descalabro que tienen con Marta Martil. Ya María Mishon no está, no estoy yo tampoco. Llega Diego, ya hace un montón de sesiones. También tienen otras asistentes. Entonces, y donde ya después Marta Martil se van por problemas personales. Hay un video donde Alex hace esa aclaración. Y ya llegan hasta el video 222 cuando dicen que la luz no existe. Es Manuel Andís. La luz no es el todo. No es conciencia. Es el mayor de los engaños. Entonces, ya y como no puede sostener un montón de cosas, dice que la luz no existe. Y que desde el sentir, él conecta con la dimensión y con el humano origen. De acuerdo, que pues el humano origen es el humano original, pero él no lo dice. Estuvimos varios días así. El humano origen, humano de alta frecuencia. Estimado. Que no necesita conectar con el aspecto físico energético 4D, sino con la dimensión. Entonces, si el humano origen es de la 33, con esa dimensión está conectando con novena lumínica, octava lumínica, 22 lumínica. Entonces, la pregunta es si el aspecto físico, biológico y energético de 4D de esta dimensión de tercera y cuarta tiene la capacidad mediante el trance hipnótico saltarse de cuarta y pasar a novena lumínica o a novena dimensión. De hecho, a mí me pasó con él que me llamó una vez y me dijo que su asistente había ascendido a tantas dimensiones. Oiga, en conexión con su humano luz, o sea, que eso no ha cambiado. Hoy siguen las mismas, pero lo que ya no es la conexión luz. Y nosotros investigamos esa parte de la sesión de William donde a lo que le llama la gran guerra ahí, por algo que yo quería saber y pues que no es la gran guerra tampoco. La verdad es esa. No podíamos pasar. Es que ojalá el humano pudiera ascender a todas las dimensiones de ahí para arriba, pero con un cuerpo energético que tiene tantas falencias. Un asistente tan mal entrenado, a qué horas iban a hacer ese ascenso hasta por allá. Reconociendo que nosotros no hacíamos esos ascensos porque nos faltaba mucho, nos faltaba mucho trabajo y nos sigue faltando mucho trabajo. O sea, a qué horas eso iba a suceder. Pero eso era lo que me llamaba y me comentaba yo, así como así que bueno. Pero yo sabía que había un mundo emocionales malos, pésimos. Por la forma como a uno le cuenta a alguien así todo entusiasmado y tal. ¿Entendido eso? Entonces ahí tenemos en este video 222, donde vamos a tener también la llamada con el doctor José Manuel. Pero que apreciamos en este video, que es el 222. Ahí se va a leer a sales que el mismo título habla por sí solo. Y tenemos dos palabras claves. Que es donde ya anclan su secta. Que es, ¿cuáles son? Para decir que es Lucifer. Lucifer. La Luciferina y la Luciferasa. Aclarando. Y que es una tecnología que simula la luz. Y que el humano luce en una tecnología. Y que la luz es una tecnología. Que de dónde salió el cuentico de que Sion de Alfa y que Enki y que Saturno. Que Enki es una copia de Lucifer. Y que Lucifer es una copia de una conciencia densificada. Tal cual. Cierto. Pero ¿qué tenemos que ver aquí? ¿Cómo se ancla el tema de Lucifer y se vuelve otra vez a lo mismo? Aquí hay un tema por lo cual decimos que hay una secta en creación. Pues obviamente tenemos un origen que había sido pastor. ¿Cierto? Y trae ese tema del león. ¿Qué te pasó a ti? En Innosi. Estamos concatenando todo a los que nos están viendo. Concatenando todo. Y tenemos un video que vamos a mostrar enseguida, a continuación. Donde ahí mismo se refleja como dice que algunas personas le dicen padre y a su mujer, esposa, madre. Ojo. Y eso se trae de lo que ya explicamos de María Magdalena. Que se sigue creyendo y que a mí me pasó. Y me lo quiso decir cuando yo me expuse para que me hiciera una sesión. Para entregarme las técnicas de Harry Potter. Lo que ya hablamos. Entonces eso como si viene. Y eso está en conexión ahora que se está explicando. Y que lo estamos viendo. El solo hecho de que una persona ya diga que es una dimensión. Y que está recogiendo sus fractales. O que él se dimensiona. Esa dimensión se fractaliza. La palabra fractal no hace muy poquito en la humanidad se conoce. Para que lo sepan. Y busquen ahí. ¿Quién fue el primero que habló de la fractalidad? Y se van a asombrar de lo poquito que lleva esa palabra en el holograma. Casi nada. Pero la utilizan. Porque el terapeuta utiliza palabras así. Como todas las que viene utilizando. Para que eso suene pomposo. Fantástico. Y uno dice ¡Wow! Cualquiera. Pero aquí lo que importa son los resultados. Eso es lo que miden. Una persona miden por resultados. De palabras bonitas. Están llenas los políticos. Y un montón de gente. No me ofendan los políticos que ven esto por favor. Entonces es así. Ahí que vamos a ver. Vamos a apreciar. Entonces como. Se. En la manipulación que le está dando el cutulo que lo tiene. Le. Hace ver en ese video. Porque ahí es notorio que está leyendo. Lo notaron. Lee en el video. Lo que entonces uno dice. Usted man sí sabe mentiras que está leyendo ahí en Mr. Google. Y está leyendo. Y solamente detalles en el video ven. Es que aprendan a escuchar una sesión. Y a no perder los ojos de vista. Para que no los engañen con cualquier cosa. Y entonces ahí coge el tema de la luciferasa. Y la otra palabrita. ¿Cómo es que se llama? Luciferina. Luciferina. Y explica todo un montón de cosas que a la palabra suenan. ¡Wow! Uy si este tipo está diciendo la verdad. Sí. Ese guía no lo va a aclarar el doctor. Para ello cuando no tengan algo de claridad. Hagan lo que yo hago. Uy. Un de los expertos. Un de los ingenieros. Los médicos. Los dentólogos. Y les pregunto a esto que sí o no. ¿Se puede o no? ¿Eso existe o no? Ese guía el doctor José Manuel no lo va a aclarar. Para no caer en esos errores tan graves. De decir. Todo lo que escucho entonces me lo creo. No. Pues ¿cómo? Eso no es posible. Y entonces que lo diga un médico titulado. Profesor. Que tiene toda la información. Escritor. Que ha investigado la célula. Que sabe de verdad. Verdad. Que a eso está mal dicho. Y está mal explicado. Sino que se explica de tal forma. Que usted puede decir. Uy sí. Tienen la razón. Ahí me tocó escuchar el video como dos veces. Y comenzar a tomar nota. Y a Mr. Google. Tan tan. Y después comenzar a llamar a los amigos médicos. Ve. Mírate este video. Estudialo. Mira este video. Estudialo. Andrés. Que es ingeniero. Ingeniero. Vea. Escúchame este video. Él trabaja dentro del área de agroquímicos. Y es ingeniero. Y conoce toda la parte química del cuerpo humano. Vea. Escúchelo pues. Es porque. Esto lo necesitamos entender. Para poder desenmascarar. Y desde ahí. De ese desenredo que le pegaron ahí las entidades. Pues desvincula al humano. Los prun. Corte. Ya venía implantado hace mucho rato. No se preocupen que no fue ahí. Y se gesta esa información. Y no solo se da esa. Sino que se explica de que. Mucha gente le dice. Padre y madre. A su esposa. Ahí se arma ese arbolito. Y entendemos. La creación de la secta. Todo está muy claro. Muy claro. Si está arriba. Y le dicen. Padre. Él es una dimensión. Está recogiendo sus fractales. Eso es que les parece a la religión católica. Está Dios arriba. Y vemos la sección última que montó. Que la intervinimos también. Para investigarla. Y. La persona tiene que aceptar. Que decidió. Venir aquí a sufrir. A tener esta experiencia. Entonces la entidad no se elimina. Sino que. Ah ya aceptó. Ya se desaparecieron. Según la asistente. Según la asistente. Eso que les parece. Al karma. De las sectas. Hace su karma. Se lo viene cargando. Solucionelo. Comienzan a quemar contratos con papel. Y. Y hacer un montón de marabales. Ahí en. En las sectas. Uno que estuvo ahí. Tratando de solucionar el karma. Con algo. Con alguna situación. Y es así. Entonces que tenemos. No sé si sería. Este salió más bravo que Jonás. Porque. Jonás es Jesua. Si o no. Y este dice que. Es una dimensión. Imagínense. Si un humano luz. Es que comparar la dimensión. Ahorita estamos. Ahorita vamos a explicarlo. De Saturno. Y Isión de Alfa. Que fue por lo que estos nos atacaron. Esos tres. Es que decir que es una dimensión. Hermano. Es que es un creador. Es así de sencillo. Entonces tiene su redil. Y como a la humanidad le da miedo. Vivir su espiritualidad solito. Sin tener guías. Ni pastores. Ni nada. Entonces queda todo súper. A mí me quiso meter en el cuento. Y yo dije. No. Papá. Yo aquí no le voy. Yo ahora no le entro. Alex. Dime. Alex. Sí. En el video 077. Que es una dimensión de luz. Y cómo se forma. O sea. Imagínate. Desde el 077. Y estamos ya en el 271. O sea. Venía muy atrás. O sea. Mira cómo se arrastró. Y se fue fundamentando. El que. Él es una dimensión. Y que está recogiendo sus fractales. O sea. A sus hijos. Y de hecho. Nunca estuvo conforme con lo que le dijeran. Que sumaron luces de la. De la. De la 8. De. ¿Cómo era que te decía eso? Yo ni quiera me sé la dimensión mía. La verdad es que no tengo ni idea. De mi. De mi conexión humano. Sí. De la dimensión 8. Arkeleon. Lo. Lo curioso aquí es que. Cuando inicia con el humano luz. Es Arkeleon. Ajá. Después. 8. Después que es Arkeleon. Con ese. Y dimensión 33. Epa. O sea. Mira. Hasta donde. Y todo eso. Bueno. Todo lo que estamos diciendo aquí. Es. De la misma investigación. De los 271 videos. O sea. Nosotros no. No estamos especulando aquí. Todo eso. Está. En. Sus. Y todo lo que se está mostrando. Es tomado. De. Su propia. Boca. Exacto. Sí. Dímelo César. ¿Qué vas a aportarnos ahí César? Sí. Sí. Lo interesante. A resaltar aquí. Es que. Está llevando a la gente. A lo mismo. Las sectas se caracterizan. Por una estructura piramidal. Vean la estructura sumeria. Las estructuras de todas las sectas. Arriba. Está su líder. Y abajo los 24 ancianos. Y así sucesivamente. Desde la hipnosis interdimensional. Y la conexión luz. Se plantea. La verdadera libertad del ser humano. Que el ser humano. Alcanza su interdimensionalidad. Y su conexión luz. Hacia adentro. Hacia el mismo. Donde todos somos iguales. Sí. Sí. Así. El médico Saturno. Si un de alfa. Vengan de dimensiones superiores. Todos somos considerados iguales. Ahora. Esta persona. Está llevando a la gente. A lo que llevan las sectas. O sea. Los llevó para atrás otra vez. Sino que. Con otras palabras. Más técnicas. Más. A. Técnicas. Pero lleva a la gente. A lo mismo de siempre. A lo que las sectas. Llevan a la gente. A depender. De un líder. A depender. De un punto. De una punta de lanza. Y realmente que dependemos del humano luz. En ningún momento. En ningún momento. Luz respeta tu. Tu libre albedrío. Miren lo que terminó. Ahora. Este colchón de lo que estamos hablando. Donde habla del humano. Origen. Y no original. Ahora. Este es proceso. En que ahorita lo que explique. Tiene que ver con todo lo que está pasando. Más. Lo que arrastra. De su propia programación. De querer estar siempre arriba. Como. Como el. Como el. Si el que tiene. De sale el árbol genealógico de él. Y que cita. Eso lo arrastra. Y no lo perdió. O sea. No se desprogramó. Para entrar a hacer esta tarea. Bien. Entonces. Querido amigo Manuel. Esa es. El proceso. Vamos a conectarnos. Con. El doctor José Manuel. A ver que nos dice. Que sea él. O sea. Un doctor experimentado. Profesor. Catedrático. Escritor. Todo. Que lo diga. Acerca. De. Esos dos elementales. Se van a sorprender. De lo que va a decir. Porque cuando me lo dijo. En una llamada. Yo dije. No puede ser doctor. Que esto sea así. Pues bien. Vamos a hacer conexión. Con. El doctor José Manuel. Manuel Gómez. Que está en. Colombia. Muy bien. Deme en un momento. Vamos a marcarle por aquí. Estoy buscando. Sí. En lo que es concerniente. A la luciferina. Y la luciferasa. En donde él plantea. Una. Él hace un juego. Ahí. Porque parece que fuera. Una sesión. Una revisión. Pero prácticamente. Es una conferencia. La que él está diciendo. Y la está leyendo. Y está llevando. Al asistente. Que ya. Pues debe tener. Una información previa. Y también lo va. Sugestionando. A justificar. Mucha información. De lo que él tiene. En su discurso. Porque es que se ve. Que él está leyendo. Una conferencia. Bueno. Vamos a llamarlo. Bueno. Aquí le estamos entrando. En conexión. Con el doctor José Manuel Gómez. Aló. Doctor José Manuel. Muy buenas tardes. Estamos aquí. En nuestra. Buenas tardes. Un gusto escucharlo. Estamos aquí. En nuestra sesión de streaming. De los días jueves. Y pues. Queríamos escuchar. De su palabra. Ya que yo le pasé el video. Y que. Pues. Vivo el 222. Donde se habla. De estos dos componentes. Que yo no he querido decir nada. Aquí. En nuestra sesión. De. De streaming. Porque. Quiero que la humanidad lo escuche. De una persona que tiene toda la experiencia. Que ha sido profesor de la universidad. Que es un médico. Profesional. Que ha trabajado en las mejores instituciones. Para diferentes. Clubes deportivos. Que ha escrito libros. Para la. Para la. El área. De lo que tiene que ver. De la medicina. Que ha estudiado. Y se ha consagrado. En el estudio de la célula. Y me gustaría. Que usted nos diera el aporte. Si es posible doctor. Con la intención. De que. La humanidad salga. De la ignorancia. Al escuchar. Una sesión. Como esa. Donde las cosas. No tienen fundamento. Que nos pudiera decir. Al respecto. Doctor. De la información. Que. Vio allí. Y que aclaro. Para los que nos están escuchando. El doctor. José Manuel. Conoce. De hipnosis interdimensional. Su hijo. Entra. En transignótico. Conoce todo esto. A la perfección. Lleva años. En esta información. Practicando. Y hoy es. Además de médico. También terapeuta. En hipnosis interdimensional. Y conoce muy bien. La hipnosis clásica. Así que no va a hablar. Cualquier persona. Va a hablar. Una persona que tiene. Los fundamentos. A mí me invitará. Aquí alguien. Que no conoce. De un aporte. Alguien que conoce. Todo el paquete. Nos gustaría escuchar. Su aporte. Doctor. José Manuel. Bueno. Primero que todo. Les hay. Me escuchas bien. Sí. Me escuchan. Los César. Vivas. Manuel. Escuchan al doctor. Que todo. Muchísimas gracias. Todo. Le digo. Que. Que gracias. Que esa oportunidad. Que usted me dio. Muchas personas. Se han visto. Beneficiadas. No. Y paro de decir ahí. Esto. Con respecto a. Las dos sustancias. Que estaban hablando. Pues. Hay un poco de. Desinformación. Con respecto a esto. Hablaban de la luciferina. La luciferina. Pues. Solamente la encontramos. En algunos. Insectos. Pero hay muchas. Especies. Que. Sobre todo. Del mar. Que poseen. La capacidad. O tienen la información. A nivel genético. De producir. De expresarse. En forma de proteína. Y generar. Un convito. Es decir. Una sustancia. Llamada luciferina. Y otra sustancia. Que también. Las dos son proteínas. Que se llama. Luciferasa. ¿Qué diferencias tienen las dos? Para poder. Intercalar. Para poder. Entender. Lo que estaban hablando. Sí. La diferencia. Es que. La luciferina. En la medida. Que se. Se oxida. Termina. Y ahí terminó. Su función. No puede ser recuperada. Mientras. Que. La luciferasa. Luciferasa. Que es otra proteína. Que está. En la información. Del ADN. De algunos insectos. Y esto. Ella es. Se expresa. Como una proteína. Pero esta tiene una condición. Muy. Muy interesante. Que ella no se degrada. A no ser que. Nosotros. La podamos. Degradar. O inhibir. Esto surgió. Gracias a que. Hace más o menos. 140 años. 138 años. Alguien se puso. A hacer un maceradito seco. De estos insectos. Y se dio cuenta. Que cuando les echaba agua. Producía. Luminiscencia. Y eso le llamó muchísimo. La atención. Entonces. Al polvito. De insectos macerados. Que contenían. Esta proteína. Estas dos proteínas. Que deben ser codificadas. Genéticamente. Lógicamente. Esto. La luciferina. Y la luciferasa. Que producían. El color. Pero. Como es la reacción. Después se dieron cuenta. Dos años después. Se pusieron a hacer investigaciones. Y. Pudieron darse cuenta. Como era el mecanismo. Al calentar. Las dos sustancias. No se. No se. No se producía. La luz. No se producía. La luz. Entendido. Pero si no la calentaban. Y adicionaban. Agüita. Se producía. La luz. Liberaba luz. Botones. En otras palabras. Y esta sustancia. Curiosamente. Se parece. Mucho. Mucho. A nuestra hemoglobina. Tiene una estructura. Parecidísima. A nuestra hemoglobina. Y es así. Están los insectos. Codificada. Por proteínas. Codificada. Que se manifiesta. Como proteína. Entonces. Esas solamente. Están en los insectos. No hay en los humanos. Si nosotros. A un. A un macerado. Digamos. De. Cualquier órgano. Del cuerpo. Le echamos. Luciferasa. Y si tiene. Luciferina. Pues se activa. Y produce color. Eso no. Eso. Eso no se ha visto. Nosotros. En los tejidos humanos. No tenemos. Lo que sí se ha visto. ¿Cómo? No tenemos doctor. Según eso. No. No tenemos. No tenemos. Luciferina. Ni tampoco la luciferasa. A no ser. Que esté codificada. En nuestro ADN. Que no sea descrito. Porque ya todo. Nuestro ADN. Que no sea descrito. Esto. No se ha descrito. Pero usted sabe. Que en la ciencia. Hay posibilidades. Pero no se. No se ha expresado. Nunca. En nuestro cuerpo. Esa es la. Entonces. Eso es lo que hay. A nivel de ciencia. ¿No? Doctor. Me decía un ingeniero químico. Que si la tuviéramos en la noche. Espelaríamos luz. Se notaría. Como lo hemos visto en algunos humanoides. Es decir. Entonces veríamos fotoluminiscentes. O emanaríamos esa luz. Violeta. Así. Pero resulta que no pasa en ningún ser humano. Ni siquiera. Porque vive en la selva. No. 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 Eso no ocurre. No ocurre. No. No. En los animales. Pareceríamos. En algunos. Pareceríamos luciérnagas. ¿Cómo doctor? Hola Manuel. Mucho gusto. Sí señor. Perfecto. Es que ellas si tienen en su ADN. La. Los exones que codifican para. Para estas dos proteínas. Son proteínas. Que tienen que codificar. Y producirse en las dos al mismo tiempo. Lógicamente. Para producir luciferina. Se debe producir. Muchísimas veces más que la luciferasa. A temperatura ambiente corporal. La luciferina. Es resistente al calor. O sea. Si usted calienta algo. Ella no se va a dañar. Pero si la luciferasa. Entonces. Son mecanismos de aprendizaje químicos. Para ver cuál. Diferenciar la. La estructura química. De las dos. Desde el punto de vista físico. Pero si nosotros no tenemos. No tenemos. Claro que se vería. Nosotros. Esto. O emitiendo luz. En cualquier parte. O en cualquier órgano. Es más. Es que ahí. Creo que. Dígame. Creo que confundieron mucho. Porque existe. Existe la tecnología médica. Que ha utilizado estos marcadores. Es decir. Meten el ADN. Del. Que codifica la luciferina. Y el ADN. Que codifica la luciferasa. La meten dentro de un. Una información genética. Dentro de la información genética. De una bacteria. Y la hacen reproducir. Luego sacan la proteína. Luciferasa. Y la luciferina. Y con eso. Se pueden hacer. Investigaciones. A nivel humano. Pero no. Esto la producamos. Es así. Este es un mecanismo. Que se llama. Recombinación. Recombinar. Es una recombinación genética. Que se realiza. Así se hacen. Muchas proteínas. Útiles de nuestro cuerpo. Como la hormona del crecimiento. Como la insulina humana. Etcétera. Etcétera. Hay muchas. Tratando de copiar proteínas. De nuestro cuerpo. Así es que hacen la luciferina. La fabrican. Y para sintetizarla. En grandes cantidades. Y poder hacer investigación. Pero no. No la producimos. Doctor. Muchas gracias por su aporte. Creo que mucha gente. Va a salir de la ignorancia. A entender el montaje. Que hicieron las bestias. En este proceso. Lamentablemente. Pero que es claro. Cuando las palabras son claras. El agua es transparente. No hay nada que inventar. Muchas. Muchas gracias por aportarnos. En esta intervención. En este streaming. De jueves. Es siete de la noche. Muchas gracias doctor. Con mucho gusto. Un saludo a todos. Muy bien. Hay un saludito también César. Dice el doctor. Un saludo para todos. Yo sé que lo están escuchando. Muy bien doctor José Manuel. Gracias. Muchas gracias mi doctor. Muchas gracias. Gracias Manuel por la invitación. Con gusto doctor. Una feliz noche. Hasta luego doctor. Que esté bien. Gracias. Gracias. Bueno. Ahí tuvimos la intervención. Vean. No hay más que decir. No hay nada que ponerse a inventar. Con eso queda claro. Que es que no es que le llevamos la mala. Es que nos tocó entrar a hacer la explicación de esto. Bien. Entonces vamos a ver este video. Vamos a escucharlo. Ahora que dices eso. Marta. Esa es la razón por la que algunos hermanitos que ya forman parte del equipo. Reconocen que ciertas personas es como su padre, como su madre. ¿Ah qué? Porque son fratales que pertenecen a la dimensión. Son fratales. Correcto. Que pertenecen a la dimensión luz. Es que la energía de la luz es la energía de madre y padre. Claro. Y a la dimensión mayor, esa energía se percibe más. Y el humano en 3D le pone energía maternal o paternal. Que quiere decir que no están nada equivocado los hermanitos que sienten ser hijos de Arkelium. Ahí está. No digan que no lo inventamos, que fuimos nosotros. No, 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 no. Nada de eso. No fuimos nosotros. La misma persona está diciendo que él es una dimensión y que tiene esos fractales, esos hermanitos que lo reconocen. Y ahí tenemos la pirámide, lo que estaba explicando César, la creación de una secta, donde prevalece, ojo, cuando estaba la luz, era Arkelium. ¿Cierto? Pasa dimensión y ahora Arkelium. Eso nunca se abandonó. ¿Y saben por qué? Porque al terapeuta había que decirle así, Arkelium. Porque según él ya estaba fusionado. Según él ya estaba fusionado. Entonces, para arrastrar este cuento nuevo, pues había que seguir. Aunque lo sustentan, que es una dimensión y que no, que lo William estaba haciendo eran dimensiones, bla, 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 bla. Bueno, todos saben que yo no soy el hijo querido del tema de la persona con quien hice el curso. Y la verdad es que no me preocupa. Pero estas cosas que son incorrectas, así como la que publiqué un año, hay que salir a hacerlo. Hay que duplicar. Pero es que el que no está en la palabra y en la verdad, el que no conoce la lealtad, la sinceridad en el proceso de la conexión con su mano de luz, estas cosas van a pasar. Detrás de esto hay un fundamento simple y sencillo. Se llama dinero. Es fácil de reconocer. Entonces, tenemos por explicar. No sé si tengan algo que decir acerca del tema que vieron aquí hace un instante cuando ya él se reconoce como una dimensión. No se da cuenta el montororeque que lo montaron las bestias, lo pusieron en la cima. Pero realmente él quería. Porque a mí me dijo que yo, en esa sesión que me expuse, por a ver cuál era el tema de Harry Potter, pues yo le digo así al tema, porque me ofreció la capa de invisibilidad, la espada, bla, 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 bla. Pues hoy prevalece. Y estoy hablando que eso fue hace muchos años que me ofreció eso. A hoy, pues quitó el humano luz, ¿cierto? Y los humanos luz y comenzó a despotrificar de la luz, donde se surtió financieramente. Y ahora, con las bases que expliqué de María Lalero, los fundamentos que traía de sí mismos, quería lo de ahorita. La gente dice, ay sí, ahí está el tema. Claro, preciso y concisio. Mala práctica, mala praxis, malos manejos emocionales, mala técnica, mala aplicación. Y lo que se busca en todas las sectas y religiones, que haya siempre alguien arriba. El pastor, el guía espiritual. Como dije ahorita, salió más barado que Jonás. Más, pero más barado que Jonás. Bueno, algo que quieran ahí aportar, señores, al respecto, antes de seguir con el siguiente tema. Sí, César, te escuchamos. Sí, es que volvemos al punto. Las sectas tienen la característica de afalancarse con la culpa. De que arriba hay una estructura, sí, una estructura que es Dios, llámele hoy en día dimensión. Pero que acá los seres humanos tienen que reconocer su sufrimiento. O sea, tienen que aceptar que vinieron a sufrir, que eso lo eligió él. Y tiene que venir aquí a sufrir. O sea, es lo mismo que hacen las sectas. Ahí es donde las entidades se empoderan sobre el ser humano. Y eso es lo que ellas quieren. El ser humano reconozca su culpa para seguir generando energía endoplasmática. Y ahí aparece el supuesto Mesías, el camino a la libertad. O sea, siempre ese mismo fundamento. Arriba hay un salvador, llamémoslo así, Dios, la Deidad. Y abajo están los seres humanos miserables, culpables, que es lo que siempre las sectas nos han dicho. Esto es lo mismo. Necesitamos de un salvador. Y aquí aparece la nueva dimensión. Y aquí están mis fractalitos y esta cantidad de cosas que es lo mismo en otro lenguaje. Así es. Sí. Así es. Sí, Manuel, dime. Sí, y enseña, pues, ya que a conectar con su humano de alta frecuencia, que no es conectar con cuarta dimensión el aspecto físico energético, que es el que está intervenido, sino que con su humano origen, con el humano origen. Y desde esa conexión es donde prácticamente aquí él dice que esto es un juego. Y que desde el humano origen se planeó la experimentación en cualquier tipo de dimensión y que después esa dimensión rescata sus fractales. Pero antes de eso hubo unos acuerdos familiares, ¿cierto? O sea, él habla del árbol genealógico y de cuántos arrastras y de clanes familiares donde está el papá y los hijos. Y esto acuerdan en maltratarse, en que voy a ser tu esposo y te voy a dar duro. Él lo dice en un video. Te voy a dar duro, te voy a maltratar, pero tú estás de acuerdo porque tú tienes que experimentar el dolor y el sufrimiento, pero de buena gana porque después se va a invertir la polaridad y ya vas a despertar, a hacer conexión con tu conciencia, con tu mano origen, con tu conciencia origen, con tu mano de alta frecuencia y ya pues te vas a reír de que te quitaron una mano. ¿Cierto? O sea, volvemos a lo que decía César. Es lo que dice. Ese es tu pecado. Entonces la gente a veces en la católica dice, ah, no, es una prueba de Dios. Y ahí están sufriendo y es una prueba de Dios. Y aceptan su pecado, su dolor y su culpa. Y vea, huish, huish. Y aquí es exacto, con la misma técnica que vimos de la sesión que montó, cuando tiene la persona en trance hipnótico. Y la señora le dice, sí, acéctelo. Usted eligió eso. Usted quiso venir. Tenga contrato firme. Como ella digital y todo. La humanidad, ¿por qué no da cuenta? Hombre. Y pasamos de hablar del amor a la aceptación de tu dolor. Para que usted no revire y no tenga nada en contra de las bestias. Y no porque odiamos a las bestias, sino porque no encuentre quién es su captor. Excelente. Mejor dicho, le hicieron una casi imperceptible. Porque como la persona, tenemos que decir que él sí es una persona de tratar bien a las personas y con su amor así, ta, ta. Esa cualidad que tiene, pues hace fácil la manipulación para con el impacto de las personas. Porque la verdad es que el tipo no es bruto. Yo le puedo decir que es un tipo inteligente. Y es un buen personaje. Él es un buen personaje. Lastimosamente, la programación que trae ayuda a lo que tiene y al resultado que tiene. Donde está es porque quiere. Es el resultado de su propia programación que trae desde pequeño. Porque no le gusta ser ayudado. Eso está claro, ¿no? Porque siente que viene del mismo curso con otra persona. Entonces, no, yo soy capaz. Yo voy a hacer lo mío y tal. Ahí está el resultado. De las cosas más gratificantes que me has dado este proceso es haber encontrado el escuadrón durante años de trabajo fuerte, dedicado, esmerado. Y he encontrado a unas personas con un corazón, nobleza, humildad. Lo que no encontré en los primeros tres que publiqué en mi canal, que todos tres salieron igualitos. Pero eso me enseñó cómo encontrar a los que hoy son el escuadrón, que en una próxima conferencia los van a conocer a todos. De qué países son, cómo se llaman, qué hacen, a qué se dedican. Ustedes van a ver que es un equipazo. O sea, en el equipo hay médicos, hay químicos, hay ingenieros, hay amas de casa, hay profesoras de artes marciales, hay gente de todas las dinámicas. Lo que sí tienen en común todos es que son muy nobles, muy humildes y tienen corazones abiertos. Tienen esa gran riqueza. Y ahí fue donde me enfoqué después de haber fracasado en tres veces con tres personas que ahí están. Ahí están en sus canales. Es exactamente lo mismo. El día que uno se adueña de sí mismo, ese día se acabó la cosa. Entonces volvemos a entender que lo que redondeamos aquí, lo que vemos es una secta. No hay más que decir en un proceso que ya venía. Sí, César, dime. Sí, es que vale la pena resaltar en este momento es que siempre yo me pregunté por qué Alex Alcalá, por qué no tienes redes sociales, por qué no tienes un Telegram de 1500 y que toda esa gente que está que te sigue en YouTube, por qué no le mandas información. Y más adelante tú me aclaras es que lo menos que tú querías era estuvieras tanto tiempo en una secta y lo menos que querías era formar una secta, porque todo esto se presta no para que la persona busque dentro de su interior y que tenga que depender de sí mismo y que no dependan de más personas. ¿Correcto? Entonces eso fue algo que hasta el día de hoy he visto que ha sido consecuente con el tema. Y no lo haría. Es que estar, yo estuve 22 años en una secta y sé lo horrible que es ser manipulado y uno no hace cuenta. Es increíble cuando ya uno sale de ella, cómo hicieron tantas cosas conmigo. Es todo por el teado de la fe, el amor, que no sé qué, el falso amor que provengan las sectas. Y uno dice sí. Y así son los cristianos, los evangélicos, los católicos, la misma cosa. Pero cuando uno se adueña de su existencia y se enfoca en cambiar uno para trabajar uno, es maravilloso. Cuando usted se libera de la palabra Dios y le dice adiós, hasta luego, y se da cuenta que no existe y lo confirma. Usted se libera, tiene una paz increíble porque ya no depende de nadie para que le haga sus procesos. Así que este es el tema actual. Ya nos explicó el doctor y nosotros acabamos de redondear lo que pasa en este video 222. Y en el 200, ¿qué es el que montó ahorita la práctica con esa paciente? 271, algo así. 271. Que al final entonces ya concatenamos lo que es el humano origen para él. Lo que antes se le vendía, yo no, a sus pacientes. Venga, yo le hago la activación de sus siete glándulas interdimensionales, el tema de la conexión de su humano original. ¿Sí? Y toda su activación de sus hebras de ADN. No lo hablé ahorita, pero también podemos pasar de, aunque ahí estaba la imagen de nuestras hebras hasta nuestras 12. Eso se activa. Todo esto que está acá y dicho así, William, lo tiene en videos. Lo que pasa es que él no comparte absolutamente nada. Bueno, nos toca con otros ir a buscar para saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí concatenamos al final de este video donde dice que su humano original es ¿qué? ¿Un qué? Un león. El humano de alta frecuencia, un león. Un león. Un felino. Entonces, si me permiten, voy a hacer la lectura. Son muy cortos de los minutos de la sesión 271. Es Madis. ¿Qué significa dejar ser para hacerlo todo? En donde entra en transignótico, hace unas sugestiones a una paciente y se va apoyando en la asistente, en lo que está viendo. Entonces, ahí es donde manifiestan los thundercats. Entonces, tú me dices si empiezo ahorita o... Ya, ya, de una. A ver, que esto está muy bueno. De una. Bueno, eso es tomado del video 271, palabras propias de la sesión del contactado Johnny Berchen, la canalizadora, su asistente y su paciente. Esto, a la hora, una hora, diez minutos, treinta y seis segundos. Eloisa. ¿Qué dice? El... Antes de que llegamos, mi sentir me dijo que... Disculpen, disculpen. Bien, pues, ya está aquí. Esto. Vale, para ahí un momento. Tranquilo. Va buscando lo que aquí vamos concatenando. Entonces, al final de lo que vamos a ver, que tiene que ver con ese león blanco, que era el mismo que sugestionaba a Manuel en transignótico, ese mismo lo arrastra del pasado, nunca dejó el pasado. Nunca dejó el pasado de ser el de la pirámide de arriba, ¿cierto? Ya explicamos eso. Y, en la actualidad, el molde de humano original, aunque él lo llama humano origen o como quiera que es lo mismo, póngase en el otro siguiente punto. Entonces, tenemos... ¿Qué es una dimensión? Esta región de los fractales. Su humano origen es de ese nivel. El de su asistente tiene no sé cuántos metros de altura. Óigale, pues. Un excelente arrochino. Ay, ¿cómo lo ven eso? Ya encontré. ¿Y cómo ven eso? Pues porque la tecnología, la identidad de los proyecta, no están entrenados. Recuerden, los asistentes no están entrenados. Dime lo que dice ahí en esa sesión. Vamos cerrando. Sí, Ale, sí. Entonces, ya la paciente le dice que en uno de los cursos, en uno de esos que él, donde los prepara, esto, ella le dice que lo había sentido un poquito incómodo, y que lo vio como un león, porque ella dice que es muy sensible, y que ve, y que todas esas cosas, y que ve cuarta, y que lo vio como un león. Sí. Dice, 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 esa es la parte que me gusta ver tus manotas, ¿cierto? Johnny le dice, porque ella le dice que lo ve como un león grande, y Johnny le dice, minuto, una hora cero nueve, pero tú tienes un cuerpo igual, o sea, el de león. Eh, Eloisa, sí, muy grande, pero tú estás más grande, Johnny, Eloisa, que es la paciente. Eh, no he visto a la hermana, o sea, al asistente, todavía, ella solo la veo en la esencia, no la ve visto como un animal, pero a ti sí, como un león. Lleve. Continúa. Johnny, ¿quieres verla? Eh, Johnny le dice, ¿quieres verla? O sea, al asistente, con su cuerpo de alta frecuencia, o su cuerpo de origen. Sí. Voy a llevarte, prepárate, vamos a bajar de novena a octava biolumínica. Oiga. Cierto. Mero. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. ¿Quieres decir algo? No, continúa. No, ya fue del... ¿Sigo? Sí, sí, continúa. Sigo, bueno, octava biolumínica, entonces la baja. Eloisa, antes de que llegáramos, mi sentir me dijo, es una pantera, hay jí, 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 risa, todos se ríen, hasta el asistente se ríe. Johnny, risa del asistente. Perdón. Ojo, descontrol de las emociones, ahí se percibe. Es como... En la una hora diez y cuarenta y dos segundos, dime. Perdón, señor, no, es que ahí es donde ellos, cuando se ríen, creen que están confirmando que lo que ven los asistentes es cierto, porque no se dan cuenta que es lo que hay detrás de la película, que es todo lo que hemos explicado. Continúa. Pues, ahí cuando llega la paciente y dice, ya la ve que baja la octava biolumínica, ella, la asistente dice que la paciente hizo que sintió que era una pantera, y Johnny dice, sí, es una pantera, una felina, una felinez. Eloisa, es una felina muy sexy. Cuando camina, alza la cola y se mueve así para todos los lados. ¿De qué hablamos ahora, César? Johnny, tiene... De la fascinación. Johnny, tiene los ojos amarillos. Johnny mismo lo confirma, dice, tiene los ojos amarillos. Eloisa. Esas no se los he visto. Mi sentir, me dijo, es una felina, una pantera. ¿Dónde el caso? Elisa. En la hora, una hora, once minutos, treinta y dos, treinta y un segundos. Eloisa. Al hermano Diego, o sea, el asistente que mantiene. Sí. El único varón que tiene de los asistentes. Al hermano Diego, yo sí lo he visto. Calvo y tiene una trenza larga. No es un animal, es una mezcla. Johnny. Es un elfo. Orejas puntiagudas. Qué ché. Eh, asistente Lourdes, eh, es como el del avatar. Johnny, pero es muy grande, es demasiado grande. Johnny, Diego, eh, Johnny dice, tiene una expansión enorme. Diego mide como ochenta y siete metros. Bueno. Eh, Johnny, pertenece a una raza de guardianes, eh, cuidadores o custodios. Y encontramos las llaves. Ahí está. Ninguno tiene una apariencia de humanoide, ni por poquito. Cuando dijiste Stundercast, no te fuiste del tema. Es que es así. O sea, qué más por explicar. Aunque ellos creen, desde su seguridad, que es real. Jamás van a admitir que están en lo contrario. Por eso tuvimos que explicar esta investigación desde el principio de sus videos hasta ahora y contarlo absolutamente todo. Si pelo en la lengua dije que lo vamos a contar. Del que sea. No quisimos entrar a esto. Nosotros le sacamos el hombro y el hombro y qué pereza y qué pereza tan ocupados que estamos. Inventemos más contenido para los seres humanos. Pero afectados a los seres humanos. Y mucho proceso de lo que hemos hecho. Es decir, también nuestra imagen la dañaron. Porque al decir que esto, no, vuelvo y repito, no es la conexión luz real. Pues dicen, ah, no veas que Manuel, Álex, todo su escuadrón. Todos están implantados. Y nosotros convencidos de porque estábamos mostrando testimonios de los pacientes. O sea, resultados. La humanidad, pues, iba a estar en su certeza. Pues está que no. No, nosotros entendimos que hay cuántos millones de humanos en el planeta, César. Ocho, ocho mil millones. Algo así. Ocho millones, creo. Ocho mil millones. Esa cifra. Lo que hay en la humanidad son humanos para mostrarles esta información. Paso a paso durante 10, 15, 20 años. Tenemos tiempo para hacerlo mientras que estamos en la batalla. Entonces, entendimos eso. Dijimos, pues, hombre, si callamos, dicen que estamos implantados. Si hablamos, dicen que estamos implantados. No, pues, hablemos y digamos la verdad. La verdad tiene que ir por delante. Por delante. La verdad se dice a favor y en contra de uno. Y si uno en la verdad falla, pues, tiene que reconocerlo y decir, ah, sí, me equivoqué. Aquí hemos hablado de que tiene algunas cosas positivas. Pero sabemos cuál es la programación que traía. Y el resultado es lo que quiere en este momento. Lo que está sucediendo es lo que tenía por programación y lo que quería. Lamentablemente, pues, al exponerlo en mi canal, escogimos a la persona incorrecta. Yo no me voy a dar látigo por eso, ¿no? Porque es un proceso experimental. Pero hoy encontramos todo el equipo que necesitábamos. Así que es normal. Ya saben que claramente se ve todo y se explicó todo. Vamos a explicar. Sí, dime, César, para que expliquemos, Médicos, a tu noción de alfa, ¿qué dónde es? Y los dejamos para que sigan en sus procesos. Dime. No, algo de resaltar es que si en el video del cual estaba pronunciando Manuel, se hace mucho énfasis en el sentir, que en el sentir no falla. Todo el asistente, como el terapeuta, es el sentir, el sentir no falla. ¿Se acuerdan cuando vimos el video que es como cuando yo siento acción de alfa? ¿Se acuerdan? Ahí estaba con la luz y sentía. Y aquí también sentía. Entonces, ¿cómo vamos a pesar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Sí, total. Por eso lo mostramos. Gracias por la pauta. Por eso tuvimos que mostrar, o sea, no hay peor juguete que la misma boca. Ahí casi llorando. No, yo no sabía que la cosa estaba tan crítica. Pero bueno, aquí explicamos entonces que el Médico Saturno y Sion de alfa, igual que Humano Luz Enki. ¿Qué pasa en estos procesos que fueron los que enigraron a estos tres un terapeuta y los otros personajes que no lo son, pero que tienen ahí sus canales? Uno dice que es guía espiritual, ese también le tenemos su sopita caliente. Ya habrá el tiempo para eso. ¿Y qué pasa? A ver, si bien es cierto, saben que yo expuse una situación de William el año pasado. No me he vuelto a encontrar casos de esos a nivel sexual. No, pero les tengo que decir que ese caso que pasó con esa paciente, el que lo descubrió fue Johnny Berchem. Él me llama y me dice, Alex, mira lo que pasa, ¿qué vamos a hacer? Mejor dicho, asustadísimo. Le digo yo, mándeme su intervención, yo la veo. Es lo que siempre hago y nunca perderé el hábito de ver una línea de tiempo. Reviso la línea de tiempo y yo dije, ¿qué? No puede ser. Como 42 minutos aún conservo el video de esa sesión de él, porque me lo mandó. Yo guardo todo, yo grabo todo, yo voy como en los noticieros. Y hermano, lo atraparon. Lo que tenía que resolver fácil lo atraparon. Vuelva y liberélo. Y la luz dijo, tengan prudencia con el video, háganle saber al terapeuta, hicimos lo que la luz dijo, ¿cierto? Resulta que yo me entero que un asistente me lo dijo, eso no lo he comprobado, tengo que decirlo. Que la paciente de ese video había desencarnado. Y yo dije, no, ya este tapón si no me lo guardo. Y eso me llevó a exponerlo. La persona pasaron años y nunca dijo nada de esa situación tan compleja. Hoy en día no me llegan pacientes así de gulia. Me llegan muchísimos quejándose de otras situaciones que es maltrato. Como lo dije, vamos a decir las cosas como son en el proceso. Pero ese es el proceso del humano. Nosotros no tenemos velas, como dicen por ahí coloquialmente, velas en el entierro. Seguimos en lo que estamos. Pero tendremos que responderlos por lo que dije. Si no contestabas, malo. Si contestábamos, malo. No, contestemos. Porque hay que contestar por nuestra propia comunidad, por los pacienticos que van avanzando. Porque cuando explicamos esto de esta forma técnica, porque todo lo hemos explicado técnico. Aquí no hay rabia, no hay odio. Pero explicamos técnico qué sucede y cómo una persona con una programación que no sale antes de entrar aquí. Me quita la programación, termina perdido. Se le paga a los pacientes todo el tiempo. Por eso tenemos 90 días de acompañamiento. Y que ese esquema le respondemos que sí tuvo apoyo. Solo no lo hizo y que se dio soporte. Lo que está explicando ahora lo explica todo en conjetura del soporte que tuvo con María Lalebro y lo que vivió en el curso. Ese es el soporte. Entonces crea una cosa paralela, semejante, que se ve muy diferente, parecida. Porque es que si no hubiese hecho eso después de que se embadurnan con las entidades en decir que el humano no existe. Si eso no lo hubieran rearreglado antes de exponerlo. Porque ya dijo él en el video que ya tenían claro eso, ¿cierto? Le hubiera tocado ir a hacer su vieja función laboral de antes. Y la humanidad es fácil de engañar cuando no se tiene información. Entonces, médico Saturno, explicando lo de William, no podemos decir que todo lo que William hizo está mal o no. Que se haya puesto algo y que no estemos de acuerdo. Tenemos que estar claros con algo. Nos mostró el camino, pero no ponemos los pies donde está el camino. Porque ya sabemos que tiene situaciones. Pero hay que reconocer, la humanidad tiene que reconocer que sí mostró el camino y que hay muchas cosas buenas. Entonces, conectar con el humano luz enki, que aunque dice uno la palabra enki, el humano luz tiene otra frecuencia. Nosotros decidimos no hacerlo con permiso de él, de la luz, porque si no la humanidad no hubiera entendido quién era si otro no, otro humano luz. Entonces, conservamos eso porque para luz eso es indiferente. Entonces, esa palabra enki hace relación a reptil. Pero resulta que ese reptil se transformó en una sesión hecha por la persona que ya dijimos anteriormente e hizo su ascenso. Eso se puede porque ya explicamos que las hierarquías son blancas. Y eso se puede. En el mundo donde existen cuatro tipos de energía. Entre las cuales las primeras tres, materia oscura, energía oscura y la luz. Que es fotónica. Se puede hacer. Ese es el proceso. O cómo se crearon los planetas y todo. Pues desde esos tres principios. Eso ya lo sabe la ciencia y lo ha dicho la ciencia públicamente. No me lo estoy inventando. O sea, que eso es real. Ese humano luz pasó a esa dimensión. ¿Cierto? Él lo desvirtualiza. Y lo tiene que desvirtualizar porque ya el cuento nuevo no le va a combinar con ese. ¿Cierto? Por eso mantiene también el nombre de lo que era su humano luz. Porque como estaba acostumbrado a que lo dijera, le tiene que mantener igual que el humano luz de su esposa. O sea, al menos los nombres. Para que la congregación se pueda armar bajo ese guía que se necesita que tienen. ¿Cierto? Bueno, entonces, Enki es el creador. De esa parte. Eso es real. Eso se puede confirmar. Pero con auxiliares bien entrenados. Por eso con el que tenía en principio. No me ponía a hacer investigaciones de alto nivel. Porque eran muy delicadas. Había que entrenar investigaciones suaves. ¿Cierto? Porque un paciente con un nivel emocional malo no sirve. Digo, un auxiliar. Entonces, de ahí sale Enki. Ahora, nosotros lo que hicimos fue conectar la luz en esa línea de tiempo. Y comenzamos a trabajar. Porque yo no tenía quien me ayudara. Ya sabes, ya lo he explicado. Ahora, sión de alfa es real. ¿Qué hicimos? Entramos a la línea de tiempo. Conectamos con ese humano luz. Y desarrollamos una metodología para confirmar un humano luz. Un humano luz. Así como un átomo se puede ver, describir qué tiene. Y quizá la ciencia lo explicó. Un buen auxiliar lo hace. La luz, que está compuesta de fotones. Que tienen una cualidad de conciencia. Se puede describir. Se puede calificar, cualificar, cuantificar. Se puede evaluar. Para determinar. Esto no es un implante. Esto es un humano luz. Se puede determinar ahora. Cuando uno como terapeuta. No ha visto un humano luz. Yo pienso que hay una desventaja. Solamente el sentir. Pero en la medida que se agudiza. Y uno puede ver. Es más interesante. ¿Qué vemos en ese video? De ahí de explicación. Que siempre que hay un líder de arriba. Está diciendo. Ay, yo veo. Yo veo. Ah, si yo lo vi. Entonces eso cierra. Hace que. Ay, sí. Esta dimensión. Este personaje. Ve. Percibe todo en cuarta. Está súper acolado. Súper iluminado. Entonces eso cierra más. Pero sabe que no vemos aquí en directo. Videos de testimonios. Diciéndome alivie. Eso no se le puede pagar a nadie. Porque sacar un testimonio es súper difícil. Súper difícil. Requiere mucho sacrificio. Es ahí donde está la máxima claridad de la luz. Bueno. Y el médico Saturno está en el universo 2, dimensión 7. Eso no es que el humano luz. Médico Saturno sea él una dimensión como tal. No. Tiene una dimensión que le da soporte en luz. Con todo lo humano luz de esa dimensión. Y conoce la luz. El aspecto energético. A la perfección. Y se puede trabajar. Ese es el médico Saturno. Quisiéramos que se hubiera llamado de otra forma. Pepito, Juan, Lucas. Yo qué sé. Otro nombre diferente como con la luz. Pero esa línea de tiempo no nos pertenece. Esa línea de tiempo también la conectó William. Entramos a verificar. Y efectivamente. A mí me dijeron. Por él mismo me lo dijo. Que eso era para los terapeutas. Y yo me rebelé. Y yo dije. No. Esto tiene que ser para la humanidad. Y por eso yo lo aplico. El resultado de eso es que nosotros vemos grandes resultados. En los pacientes. Si fuera así. Veríamos pacientes cada vez más críticos. Y nosotros hacemos seguimiento a los pacientes por mucho tiempo. El que se mete al proceso. El que decías el trabajo interior. Y todos les cubrieron exactamente lo mismo. O sea que es fácil para nosotros determinar el seguimiento de nuestro trabajo. Muy fácil. Pero se requiere un trabajo consolidado. En equipo. ¿Sí? Y por eso hoy ven un equipo. Equipo. Enfocado por la humanidad. Y ahí el médico Saturno. Entonces explicamos. A grosso modo. Enki. Creo que eso merita una conferencia. Lo haremos. Pienso que hay que hacerlo. Sion de Alfa. Médico Saturno. Sabemos que el esoterismo tiene Saturnos. Nosotros no elegimos el nombre. Y yo creo que el asistente que lo quiso la conexión. Pues eso es lo que tenía en su registro. Y el luz dijo. Pues démoslo así. ¿Cierto? Pero eso no significa que sea negativo. No. Porque los resultados son los que van a hablar. Es más. Antes de nosotros haber puesto al médico Saturno a personas. Nos pusimos nosotros a ver. Bueno. Pues arriesguemos el pellejo. A ver qué va a pasar. Y en el tiempo. Mi sistema renal tenía problemas. Y se le iba al 100%. Si fueran entidades. Ya me hubieran enfermado hace rato. Por ahí dicen que encontraron la. Es que la. ¿Cómo es que dicen? Para no envejarse. Se me olvidó la palabra. Yo cada día lo más canoso. Y estos cuerpos cada día más vitales. Más vitales. Porque la luz es vitalidad. ¿Cierto? Entonces. A grosso modo se lo explicamos. Y el resultado está en el paciente. Con eso concluimos nuestra conferencia del día de hoy. Nos tomó muchos meses de estudio. Entender dónde se había torcido la cuerda. Ya entendemos. Si me equivoco. Ustedes me corrigen y me aportan. Que el personaje. Berchen tenía una programación desde pequeño. Y quién sabe de cuántas vidas. Que eso no lo sabemos. No lo hemos hecho. Tenía unos dos asistentes buenísimos. Yo creo que hasta más. Porque cuando él tenía cuatro. Yo tenía uno. Jamal me. Ve. Tené un. Ay. Qué rico hubiera sido. Me quitarme chicharrón rápido. Que tenía yo. Y. Y. Y desde ese punto de vista. Programación. Tenía dos. Se queda con una catástrofe emocional. O sea. Refiriéndome al asistente. Que no tiene la culpa. No la entrenaron. Y. Y él. Grave. Pum. Colapso. Trae la programación. Las bestias van cogiendo el pincel. Y el cincel. Pum. Lo van puliendo. Pim. 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 Y forman al que. Está seguro. Que él es una dimensión. El papá de los pollitos. Listo. Ahí está. Ahí está montado. No hay nada más que explicar. Si algo tienen que aportar. Nuestros invitados. Díganmelo con gusto. En nuestra sesión de streaming. Ya cerrando. La noche. De explicación. Ya está todo dicho ya. Todo dicho. Y claro. Cuando. Muy molas ya. Dijimos aquí fue. Cuando ya hizo la última sesión. Nosotros por meses esperando. En otros. Cada palabra. Sacándole el diccionario. Tin 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 tin. Esto que es. No es que lo que tiene. Es el paralelo de esto. Que veníamos trabajando. Para poder armar. Su nuevo business. Su nueva situación. Porque si no. Ya dijimos. Bueno. Gracias César. Señor Servias. Por estar con nosotros. En la evaluación. Que nos tomó meses. El estudio. Gracias Manuel. Porque pues. Obviamente. Haber estado en ese equipo. Y haber tenido que. Dar aquí. La información. Testimonios. Tu experiencia. Sé que no es nada. Bueno. Porque si algo tenemos claro. Es que no nos cae mal. Ni lo digamos. Pero tenemos claro. Que nos toca ponerle el pecho. A la humanidad. Por la luz. Para explicar. Y seguir en el avance. Es ahí donde está el tema. Y había que explicar. Todo de la Z. Y creo que no nos faltó. Ni el punto. Que le faltaba a la Z. Para que dijera final. Y si nos queda pendiente. Pues volveremos a explicar. Después seguiremos. Con las sesiones. De los otros dos. Que dicen ser. Bueno. No es ser. Trapeto. Que no. Uno dice que es. Jonás. Ya explicamos. Y el otro que es. Silvestre. Bueno. Ese no es Silvestre Angón. Ese es el gato. Y explicaremos de A a la Z. Bueno. Gracias a todos. ¿Quieren aportar algo? Señores invitados. No. Alex. Hasta aquí. Muchas gracias de antemano. Y si. Tú recalcaste. No es nada personal. Lo importante. Lo que se hace. Es porque la humanidad. Tenga unos parámetros. Claros. Y que las mismas personas. Puedan sopesar las cosas. Muchas gracias Alex. Por tu invitación. Y todo un gusto. Salgo a ustedes. Gracias Alex. Por la invitación. Muy amable de tu parte. César. Compañero. Terapeuta y de escuadrón. Y pues la verdad. La verdad siempre triunfa. Así es. La verdad hay que decirla. Porque es que. No se puede vivir ante tanto engaño. Y más. Se mantiene. Se mantiene. Se expresa una verdad. Desde una información. Desde un estudio. Una lógica. Y no es pues nada personal. Contra Johnny. Solo se está exponiendo un engaño. Y una manipulación. De bestias de cuarta dimensión. Cuya cabeza es un kutum. Así es. Así que después de este proceso. Los invito a que vean. Cómo está montada la intervención. Que la hicimos con Andrés. Más un espionaje. Porque es lo que podemos hacer hasta ese punto. Y como técnica. Un espionaje. Y ahí van a descubrir lo que. Está de extra. Así que los dejo con el espionaje. Y nos vemos pronto. En otra sesión de streaming. Vamos a tener otros. Otros médicos. Otros psicólogos. Otros expertos. Bueno. Un abrazo para todos y todas. Que pasen una feliz noche. Aquí tienen para que. Tras noche. Viendo estas dos. Sesiones de streaming. Que tocó hacerlas en dos espacios. Un abrazo. Buenas noches. Bien. Vamos a hacer un espionaje. Relacionada con el caso Berchem. Con el caso Berchem. Que tiene que ver. Con el video 222. Donde él asegura que no existe la luz. Y que todo es un montaje. Tras su supuesto investigación de la luciferina y las luciferas. A que ya nos explicó el doctor José Manuel. Realmente que es lo que sucede. Y que no está presente en los seres humanos. Y que Andrés que también es ingeniero. Que está conmigo. Que hoy en día es asistente. También estuvo conmigo. En el curso con Berchem. Es decir. Fuimos todos compañeros del curso. Y Andrés pues también estuvo. Es decir es terapeuta. Porque estuvo en el curso. Y luego se preparó como asistente. De hecho fue asistente de William. Así que conoce también toda la información de la A a la Z. En cuanto a la información. Por eso estoy con él. Y en compañía de Humanos Luz. Sion de Alfa. Humanos Luz. Enki. Y demás Humanos Luz. Para hacer este pequeño proceso de espionaje. Para dar más claridad a lo que sucede en esta etapa. Bien. Vamos a hacer verificación de la línea de tiempo del video 222. De la afirmación. ¿Listo? Bien. Perfecto. Verifica uno, dos y tres. Verifica que pasa en terapeuta y en asistente Diego. Perfecto. Estamos en la línea de tiempo Alex. Se viene de una intervención. De ambos. Sí. Una intervención en estos momentos. A nivel fisiológico. A nivel neuronal. Sí. Obviamente esto desencadena. Un reconocimiento específico a nivel de ciencia. Que desvirtúa los conceptos. Pues que realmente tienen juicio. Y soporte académico. Esto hace que. De alguna forma. Los lleven. Por un camino que no es coherente. No es lógico. Y en definitiva. Hay una guía en el proceso. De una jerarquía cutulo. Cutulo. ¿Lo tiene? Sí. ¿Y qué tienen en dispositivos asistente y él? Hay un desplace. De energía. Guía en masa. Que categóricamente. Conecta. Con. Son sus 16 tentáculos. Y conecta en el espacio. Cuántico y dinámico cerebral. Esto invade toda la. Parte. De los surcos cerebrales. Se interna a nivel de hipocampo. De hipófisis y pituitaria. Hay una condensación en el espacio de nervios ópticos. Baja hasta lo que es cuerdas vocales. Se conecta a timo. Y pasa desde este punto a tallo cerebral. Entendido. Se conecta ahora. A nivel de médula espinal. Y se exparte como si fuera un gas oscuro. Desde la parte superior de las cervicales. Hasta la base de las lumbares. Y finalmente se ejecuta dispersándose en pelvis. A la delirium. A la delisquión. En la base pélvica. Entendido. Y asistente tiene implantación similar. O que sucede. Si. La implantación es similar. Genera una condición de coherencia y recombinancia. A nivel de la masa. Entre esos dos aspectos físicos. Y la información intercambiada es homogénea para ambos. Particularmente lo que uno habla es lo que el otro ve. Y asimismo el que ve. Pues finalmente coincide con la información. Y hace que generen concordancia lógica en lo que ambos están. Para ellos es lógico. Para ellos es la verdad. Para ellos no es simbología. No son informaciones incoherentes ni prácticas. O poco prácticas. Y en este sentido. Hay una perturbación a nivel. Vital y fisiológico. Que hacen que transporten una información inadecuada. Entendido. Estoy viendo cuando hablan de. Luciferasa y Luciferina. Y. Hablan. Directamente sobre este condicionamiento. El respaldo en estos momentos de la luz. Y de lo que la ciencia ha podido entrever a través del desarrollo. Sí. De la vida en el planeta en el holograma. Es que existen conceptos que no están bien tratados. Hay conceptos bioquímicos y hay conceptos físicos. Se están mezclando los conceptos bioquímicos con los conceptos físicos. Con los conceptos evolutivos y generacionales. Hay donde erra. Y la evolución hace parte de los procesos donde algunos insectos crustáceos, por ejemplo, en condiciones de sometimiento por falta de luz solar, hacen de que evolucionen y tengan que asumir que estos, esas enzimas responden a la baja presencia de oxígeno en algunas partes donde hay profundidades marítimas. O en unas condiciones donde la oscuridad es profunda. Y por evolución, insectos, algunos insectos, algunos crustáceos, algunos cefalópodos, tienen que generar la condición por presión evolutiva y por cambio para que estas enzimas en activación, por ejemplo, con el ATP, la de los intrifosfato, puedan asumir de una forma muy eficiente la generación de luz a partir de la energía. Entendido. La luz dice que es la forma más dinámica y más eficiente que tienen los animales, algunos animales, no mamíferos, para generar esta bioluminiscencia. Es particularmente una característica principal de su evolución. Es cerca más del 90% de la eficiencia en generación lumínica. Entendido. Pero a través de la, de la, de la, eh, bioquímica, no de la física. Y no es pertinente afirmar que esta condición esté dado para los mamíferos. Así que el concepto no es claro y no es adecuado. Está errado. Bien, vamos a la línea de tiempo en que doblamos sobre esta línea de tiempo atrás. Atrás. ¿Listo? Ajá. Y vamos a la otra línea de tiempo, donde está con, es la última sesión que montó, donde hace una terapia de 271 y al momento donde en sus, entre comillas, sugestiones, que no son sugestiones, eh, la paciente termina aceptando que ya tomó, o lo que le dice, pues se aceptó y tomó estar acá y tal. Verifica esa línea de tiempo. Sí, el contacto se establece con esa línea de tiempo. ¿Qué pasa con un paciente que somete la manipulación que tienen auxiliares y terapeuta por la intervención del cutulo? Se dieta la sugestión. Para un terapeuta es importante no inducir su gestión de actuar de forma neutral en el proceso para que el asistente no esté condicionado a decir lo que el terapeuta quiere oír. La neutralidad entre terapeuta y asistente debe ser profesional, debe ser asistida. Y él lo debe llevar a un estado de tranquilidad en la forma en que actúa y en la forma en que ve claramente las cosas. Con el objetivo de que sea el asistente quien narre la condición exacta de las cosas y no sea de un espacio cuestionante o... Coaccionado. Coaccionado. Con el objetivo de que no se perturbe la realidad de las cosas. Y por ende, hay un incremento del ego y de la condicionalidad. Porque se asume la condición de una sensación de dimensionalidad, de pertenencia a la dimensionalidad cuando es un espacio cuántico en el que realmente somos parte como materia y como fotones. Construidos de la conciencia de los campos electromagnéticos y de los campos lumínicos. Son dos cosas que hacen parte del proceso y que gestionan la visualización de la materia. Realmente los condicionamientos son evidentes. ¿Por qué lo programaron para decir que él es una dimensión? Está recuperando sus fractales un poquito similar a lo que es Dios. Ya lo dijimos en la intervención de la conferencia. O sea, Dios y sus hijitos que están abajo y que aceptan que tienen que sufrir. Y que es el karma o es el sufrimiento y que están ahí. ¿Qué los va a sacar? Eso es muy similar a Dios. ¿Por qué le programaron eso? De hecho, saca el término que Lucifer maneja todo desde la Lucifera. Se hace esa interconexión. ¿Por qué lo programan? Para también asumir que es una dimensión. El término, bueno, inicialmente, el término Lucifer es el portador de luz. Y es un término que adecua a la ciencia para poder llamar a un enzima. No tiene nada que ver con un tema teológico que a través del tiempo las entidades han establecido para poder tener una dominancia a nivel teológico en muchas poblaciones. Y en estos momentos las entidades lo que hacen es intervenir. Como lo han hecho a través de eones, de años y de milenios de existencia. Espirales. Gestionando en la humanidad el recurso más antiguo, pero más práctico. Y el que genera mejores resultados. El sometimiento a partir de la base de una creencia, de una teología. Decir que alguien está superior o una jerarquía por encima de los demás. Superiorizar, enjerarquizar, contribuir a generar y a visualizar, dice la luz. Alguien como más que otro, o que esté en una superioridad, es parte de las entidades para gestionar ego. Para gestionar, lo mismo que a través del tiempo, dioses, arcanos, constructores de imperios, reyes, divisiones entre países, presidentes, grandes jerarcas. Es parte del proceso de las entidades para dominar. No es posible que alguien tenga una participación superior con el objetivo de mostrarse como el padre, el creador o la verdad suprema o absoluta. La luz es transversal, la luz no es verticalizada, es transversal. Y todos tienen la misma igualdad de posibilidades. Por eso, cuando se habla de dimensiones, de la quinta a la X dimensión, no quiere decir que un humano luz que pertenezca a la treinta y dosava dimensión es superior al que está en sexta. Realmente, la eficacia cuántica de las cosas no tiene un sentido programado. Por eso, la luz en la fotónica, cuando se habla del movimiento de la cinética de la luz, en la experimentación con los encuadres o las cajas donde se expone un rayo de luz a pasar a través de varios orificios o uno solo, es la misma dinámica porque la luz se mueve a través de ondas y rompe las barreras del espacio, rompe las barreras de la masa y aún no tenemos con lo que la información que tenemos o malamente posible saber los movimientos erráticos de la luz en medio de un caos, pero que realmente tienen una coherencia y una posibilidad ondulatoria. Por eso es que realmente la mecánica de la luz es transversal. Entendido. Bien. Devolvemos la línea de tiempos atrás. Uno, dos y tres. Atrás. Hasta aquí el espionaje. No nos compete la eliminación porque para ello requiere una persona consciente de lo que está sucediendo en el holograma.